Música ¡Huele! ¡Huele! Creo que estamos en una crisis muy profunda del sistema entero hasta la forma de pensarlo. Yo doy clases en la Universidad de Economía de Viena, pero yo no estudié ni un semestre ni de micro ni de macroeconomía porque yo quería estudiar Universalogía y esto no se puede estudiar en las universidades porque éstas han olvidado lo que quiere decir su nombre. Universo quiere decir un solo verso. Todo lo que podemos experimentar y percibir es un todo coherente y eso lo interesaba, que es lo que contiene el mundo en el núcleo. Y esto ya no se puede estudiar, sino solamente pequeñas partes y pequeñas facetas. O sea, las universidades se han convertido en multiversidades o poliversidades. Y esto desde esta perspectiva son perversidades porque son el contrario de lo que era su idea originaria. Y el siglo más acusado de esta perversión es la ciencia económica. La ciencia económica formaba parte de la filosofía moral y se ha desprendido de la ética, del contexto social, del contexto ecológico y por lo tanto se ha convertido en un peligro enorme para la sociedad. Porque está totalmente desprendido de todo lo demás, es en plan autista y de ahí está siendo un peligro muy grande en su matematización y en sus propios valores que contradicen la competencia, el egoísmo, el homo económico, que contradicen los valores de la sociedad e incluso de las constituciones que ya tenemos. Y mi enfoque a la economía es universal, holístico y de esto se han dado cuenta los responsables de la Universidad de Economía de Hiena y me han llamado a que dé clases de economía alternativa aunque yo no soy ni micro ni macroeconomista. Pues la economía en el fondo sólo trata de resolver varias contradicciones. Por ejemplo, la contradicción entre el espíritu de nuestras constituciones y los valores que ya están en las constituciones y la economía real practicada. Hay una contradicción abismal. Por otro lado, los valores relacionales que permiten florecer las relaciones entre los seres humanos y el entorno ecológico. Y por otra parte, los llamados valores del mercado. Ese abismo es igual de profundo que el primero. Y la tercera contradicción que observamos es que la economía, tanto a nivel macro de la economía nacional como a nivel micro de la empresa singular, es el único proyecto en el mundo que no mide su éxito según el objetivo, sino según la ley. El éxito económico y empresarial hoy día lo vivimos a través del PIB en la economía nacional y a través del beneficio financiero en la empresa singular. Y los dos indicadores son monetarios, quiere decir, la unidad de medición es el dinero. Pero el dinero, según todas las constituciones de países democráticos, según todas las corrientes filosóficas e incluso religiosas, solo es el medio de la actividad económica y, al final, el objetivo de la economía es el bien común, la satisfacción de las necesidades, la creación de calidad de vida. Eso está expuesto en prácticamente todas las constituciones de países democráticos e incluso en los libros de texto de la misma economía. Todo este esfuerzo lo emprendemos por, al final del día, satisfacer necesidades concretas reales de seres humanos. Ese es el objetivo. Pero no medimos el alcanzamiento del objetivo. O sea, es un error metodológico fundamental que está cometiendo la economía y la economía del bien común propone resolver esta contradicción y pasar de medir la acumulación del medio de dinero a medir la constitución de la meta, que es la satisfacción de las necesidades, la creación de calidad de vida y del bien común a través del producto del bien común, de las empresas en vez del PIB, y del balance del bien común de cada empresa en vez del balance del bien común. Pues, el movimiento internacional para el fomento del bien común arrancó hace dos años debido al impulso de un grupo pionero de 15 empresas austríacas. Ellos me estaban acompañando en mi trabajo político en ATAC y, pues, se entusiasmaron por la vía de coger el toro por los valores. Porque veían que compartimos ya hoy los mismos valores relacionales y constitucionales prácticamente todo el mundo, pero no se viven en la economía porque no se nos pregunta a las empresas, ni se mide en qué grado las empresas viven estos valores, ni mucho menos recompensamos a las empresas que viven en mayor grado estos valores constitucionales, que son más fieles con las constituciones, frente a aquellas otras empresas que son menos fieles con nuestros valores. Y ellos dieron el impulso de desarrollar un modelo concreto y lo parimos juntos hace dos años, en octubre del 2010, y se acercaron a la primera reunión unas 100 personas, la mitad de ellos representantes de empresas. Y ese mismo día, las primeras 25 empresas se hicieron a implementar voluntariamente la primera versión del balance 2021. Y desde ese día hemos venido creciendo cada día a 900 empresas o y dos años más tarde, 80 campos de energía que son grupos locales de apoyo, de co-desarrollo y de implementación del modelo, compuestos por diversos actores, también empresas, personas privadas, organizaciones, instituciones de enseñanza y también la política, el consejo municipal. Y eso es la tercera forma de participar. Los municipios se están comenzando a convertir en municipios del vía común. Ellos mismos hacen el balance, fomentan a las empresas y organizan procesos democráticos de abajo hacia arriba. Concretamente, estamos desarrollando ese indicador de calidad de vida, ese producto del vía común, primero a nivel municipal. O sea, en las bases de la población del pueblo ciudadano. Y también, a lo que estamos esperando al final del día, una constitución económica democrática. O sea, diseñar democráticamente las reglas del juego para la economía nacional y mundial. Lo estamos ensayando primero en los municipios del vía común. Y esta es la estrategia. Estamos ofreciendo a las unidades más pequeñas de la sociedad, cada persona particular, cada empresa, por pequeño que sea, y cada municipio, por pequeño que sea, una herramienta concreta de participación y de co-creación. Una empresa concreta está invitada a involucrarse paulatinamente a pasos de enano, que es el siguiente orden. Primero, publica su apoyo político en nuestra página web. Este es el primer paso y no cuesta nada ni tiempo. Segundo, la empresa empieza a jugar con el balance bien común, que está a libre disposición de todos. Se puede descargar en la página web y empieza a aprender. El tercer paso, implementa el balance, dentro de un grupo de empresas pioneras, entre 5 y 20 empresas, en un municipio o agrupados a través de otras categorías, y aprenden con el balance. El balance es una invitación a una metamorfosis paulatina, pero duradera y completa. Porque los valores, si realmente se viven hasta el fondo, democracia al 100%, transparencia al 100%, sostenibilidad al 100%, solidaridad al 100% también con otras empresas, esto no se puede cambiar de noche al día. Esto tarda entre 10 y 20 años. Pero el balance bien común es un proceso continuo y en el primer año tú solamente miras dónde estás. Y con esto no has cambiado nada, salvo que has adquirido una visión de qué estás haciendo y cómo te estás comportando en todos los ámbitos de tu actividad empresarial y qué podrías hacer para asumir una mayor responsabilidad, sensibilidad, consideración hacia el entorno y conciencia. Y a partir de ahí, pues las empresas formulan metas para cada año y avanzan en pasos pequeños en cada año. Y ahora mismo estamos en el segundo año del proceso de la implementación del balance. En el primer año unas 55 empresas realmente implementaron y también auditaron externamente el balance. Y ahora en el segundo año van a ser entre 200 y 300 empresas en ya 8 o 9 países. En el segundo año dos países. He vivido Barcelona porque llevamos viniendo a España desde febrero de este año 2012. Es la quinta o la sexta vez ya porque hay una recepción pues increíble aquí en España y un entusiasmo incomparable. Y tan solo en Barcelona hay ya más de 50 empresas que quieren hacer el balance. Es una gran cantidad para el primer año. Estamos aquí desde hace pocos meses y ya son tantas. Y por eso pues, también porque hablo español y me gusta España, pues vengo para hablar sobre la idea, para conectar a la gente. Ahora mismo estamos creando una asociación nacional para el fomento de la comida común en España. Ya tenemos otra en Austria, vamos a crear una en Italia, en Suiza y en otros países. Y estas asociaciones, por supuesto sin algo de lucro, se van a componer a una consideración internacional de las asociaciones nacionales para el fomento de la comida común. Y esto después de dos años indica que hay una necesidad y una apertura enorme para una alternativa como esta. Hemos desarrollado un juego para poder hacer imaginable cómo podríamos cambiar las reglas más fundamentales, o sea, las reglas constitucionales para la economía. Primero, notamos una contradicción y más bien una falta en las mismas constituciones, porque tenemos muy lindos objetivos para la economía en las constituciones, en lo más alto de todo, y muy lindos valores en las constituciones. Desde la dignidad del ser humano, la solidaridad, la sostenibilidad, la democracia, pero no hay correspondencia entre este espíritu y estos valores y estos objetivos con las leyes concretas que rigen el comportamiento empresarial y económico en los mercados. Esto es una contradicción muy fuerte porque entre estas leyes concretas y el tope de las constituciones falta una parte intermedia que nosotros llamamos parte económica constitucional. Y estos serían las 20 o 30 reglas, pautas, directrices fundamentales que rigen no tanto el comportamiento económico, sino luego todas las leyes que rigen concretamente el comportamiento empresarial y económico. Porque ahora estas leyes contradicen, la ley de sociedades anónimas contradice los valores y la ley de contratación pública de la Unión Europea contradice los valores de la sociedad. Y los tratados de libre comercio de la Organización Mundial del Comercio contradicen abismalmente los valores de la Constitución. ¿Por qué pueden hacerlo? Porque falta esta parte intermedia que dice un poco más concreto cómo tenemos que diseñar y configurar las reglas del juego de la economía para que las leyes concretas ya no estén en contradicción, sino en coincidencia, en sintonía con lo más valioso de las constituciones. Y estas reglas son tan fundamentales y sencillas que nosotros proponemos que organizemos asambleas democráticas, las llamamos convenciones. Una convención normalmente escribe una constitución entera, pero una convención económica solamente reescribiría esa parte económica de las constituciones. Y entre estas reglas más fundamentales, entre otras, también miraríamos la desigualdad en la renta y en el patrimonio también, y también en el tamaño de las empresas, por supuesto. Porque son cuestiones de poder y, por tanto, cuestiones de democracia y de libertad. Y si queremos salvar la libertad y la democracia, tenemos que poner límites a la desigualdad. No solamente por cuestiones de paz social y de justicia y de dignidad humana, sino también por motivos liberales. Porque la totalidad de nuestras libertades está limitada en el momento en que un mayor grado de mi libertad limitaría tu libertad. Y por lo tanto tenemos que limitar la libertad a la propiedad en la misma manera que cualquier otra libertad. Yo no te puedo escupir, yo te lo puedo cortar la cabeza, yo no puedo hacer muchas cosas sin que consideremos eso iliberal. No, no, al contrario, eso es sumamente liberal porque tú tienes la misma libertad y la misma dignidad que yo y por lo tanto los mismos derechos que yo. Y para salvar los mismos derechos y las mismas libertades de todos, tenemos que renunciar a un exceso de libertad en todos los ámbitos de la política. Y eso incluye, por supuesto, también la libertad de tener unos ingresos desmesurados y de acumular una propiedad privada desmesurada. Y de demandar una empresa demasiado grande, solamente una parte de personas. Y para ser más concretos, hacemos un juego en las charlas con los asistentes y preguntamos si fuese vosotros esa Asamblea Democrática y pudieseis decidir libremente dónde queréis limitar la desigualdad en la renta entre un sueldo mínimo legal, que supongamos que está en mil euros netos en la Unión Europea, solamente para tener una base, cuántas veces más deberían ser los ingresos máximos en la Unión Europea. Y he jugado este juego con 50.000 personas desde el norte de Alemania hasta el sur de España y en el 95% de las ocasiones ha ganado el factor 10. O sea, la gente quiere que los ingresos máximos no superen 10 veces el salario mínimo legal. También ayer en la Cámara de Comercio estaban presentes exclusivamente empresarios y empresarias. O sea, esto es representativo para toda la población, no importa el papel que la gente juega en la población. Y las cifras reales no son el factor 10, sino son el factor 800 veces más en Austria, 6.000 veces más en Alemania y 350.000 veces más en Estados Unidos. Y esto dista a galaxias de nuestra noción común de justicia. Y si las constituciones dicen justicia en el preámbulo, en el primer artículo, en el objetivo del Estado de España, una sociedad justa, un orden social y económico justo, todas las constituciones lo dicen. Y si tenemos una noción común de lo que es justo, por ejemplo, en la desigualdad de la renta, y la realidad es otra galaxia, pues la realidad es anticonstitucional. Pero hoy no podemos acusar la realidad porque falta esa parte económica constitucional. Y este es el objetivo de esas asambleas democráticas, primero a nivel municipal, y luego, una vez que lo hayan hecho cientos e incluso miles de municipios, las sintetizaríamos en el plano correcto, que es el plano nacional o incluso de la Unión Europea. Nosotros llamamos los grupos locales o regionales campo de energía para simbolizar la motivación y también algo que nos combina a todos. Yo soy bailarín y utilizo y necesito hablar este lenguaje, porque si no, no podría bailar, por ejemplo. Y los campos de energía locales y municipales, pues son una diversidad de actores de distintas partes de la sociedad. Se componen de empresas pioneras que implementan el balance de bien común. Son personas privadas que se comprometen como ciudadanos y ciudadanas responsables por un mundo mejor. Son instituciones de enseñanza, por ejemplo, o de información pública, que dispersan el modelo. Son los órganos políticos, por ejemplo, el Consejo Municipal o la Alcaldía. O sea, actores diversos que transforman en su conjunto la sociedad. Porque el modelo de bien común no solamente es un modelo económico, sino es un modelo de convivencia social y lo político y lo económico, lo social y lo cultural no se puede separar de sí y lo común. Y la Sociedad Bustodología prepara el imperio después de aterrizar la semilla del diente de guión, que es el logotipo del movimiento, que quiere simbolizar dispersión con ligereza. Y el diente de guión es una planta tan común que es familiar para cada uno de cada uno de nosotros. Y después del aterrizaje de esa semilla, puede arraigar, rotar y crecer todo el ecosistema por el guión. El cambio, impulsado, iniciado por el proceso hacia una sociedad de bien común, va de abajo hacia arriba, empieza en las personas, en las mentes y en los corazones de las personas, en las empresas pequeñas y locales, en las instituciones, las asociaciones, las escuelas, las administraciones públicas pequeñas y luego va creciendo poco a poco hacia arriba. Ya hay varias comunidades autónomas en Austria que están fomentando, incluso financieramente, a estos procesos de implementación del balance de bien común. Ya hay unas 15 universidades en varios países que están interesadas en no solamente hacer el balance de bien común para la propia universidad, sino también en integrar las ideas en el diario en la enseñanza universitaria y establecer una red de investigación. Y así sucesivamente sobre la marcha va de institución en institución, pero no solamente a través de las instituciones actuales, porque no son capaces de proporcionar una democracia real, sino que estos procesos cambian las mismas instituciones y proponen crear nuevas instituciones para que tengamos, al fin y al cabo, una democracia real. ¡Huele! El plazo de tiempo en el que se podría conseguir una transformación palpable de las instituciones, de los debates públicos, del comportamiento empresarial, del sistema democrático, pues yo lo pondría en por lo menos dos décadas, a lo mejor tres, cuatro, cinco décadas, porque son procesos de transformación profunda, y estos no se realizan en pocos años. O sea, para ser realistas, la primera fecha que nos hemos puesto es el centésimo aniversario de la democracia en Austria-Alemania, que es el 2018 y 2019 en Alemania, y en estas fechas, a lo mejor, ya tenemos un debate muy amplio para procesos constitucionales democráticos, que quiere decir que por primera vez en la historia de estas jóvenes democracias, pues escribamos unas constituciones por el pueblo soberano, porque las que ahora tenemos nos las han impuesto nuestros representantes y por tanto no nos conceden casi ningún poder al pueblo soberano, aunque las mismas constituciones dicen que todo el poder y todo el derecho deriva de derivarse del pueblo, es una contradicción total. Las reglas del juego, de la convivencia democrática, política, siempre tienen que ser definidas por el pueblo soberano, y los representantes, sí que los ahí del pueblo, tienen que cumplir con estas reglas, de los países a través, y yo creo que tenemos que empezar por la conciencia de que tenemos que hacerlo a través, y lo demás será una consecuencia de que la democracia se convierta en una subyugación del pueblo soberano por sus representantes en el servicio adecuado de los representantes del pueblo en el pueblo. ¡Huele! Pues el buen vivir es una de las muchas fuentes de las que la economía, el bien común, saca el hoyo común que nutre y sienta las bases del ideario. Las otras fuentes son desde el budismo, el ecofeminismo y la ecología profunda, el visticismo cristiano y también la enseñanza social del cristianismo son el pensamiento liberal, pero en su puro sentido, por supuesto la ilustración y muchas otras, en la teoría del sistema, la física cuántica y muchas, pues el pensamiento holístico y universal, y pues la totalidad de las fuentes científicas, religiosas, filosóficas y espirituales que consideramos juntos en un enfoque post-ideológico y trans-espiritual o puramente espiritual y que nutren en su conjunto las ideas que hemos propuesto. A lo mejor, uno de los reconocimientos es que han sido necesarias dos experiencias extremas de la humanidad que se atribuyen a las dos facetas de nuestra identidad. Somos, por un lado, individuos libres, únicos y singulares y hace falta desarrollar esa vertiente de nuestra identidad. Por otra parte, somos a la vez seres sociales y somos uno. Y no se trata de acentuar solamente una parte de esta identidad o bien la otra. Esta sería el comunismo, tal y como se malentiende, que solo vale la comunidad pero no la libertad y tampoco debe ser el capitalismo, como se entiende bien, que es una libertad, entre comillas, muy fuerte, pero sin comunidad. Y hemos tenido que hacer estos dos experiencias para encontrar una economía que nos permita libertad individual dentro de una comunidad solidaria muy fuerte. Esto es la resolución del dualismo falso entre las dos ideas que vivimos en el centro. De momento, vivimos en algo que se podría llamar el rote de una democracia, que es la primera fase de la democracia que al final del día resulta que no funciona. O sea, no es una democracia real. Y por eso nos tenemos que espabilizar. ¿Qué falta para desarrollarnos hacia una democracia real, más directa, más participativa, más responsable por parte de cada uno y cada uno? Y por lo tanto veo esta democracia falsa en la que vivimos ahora, una oportunidad para conseguir y moldear juntos una democracia real. Que caus Corinthians. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!